Hoy empezamos los ensayos de este montaje En esta vida todo es verdad y todo es mentira un texto de Calderón, enigmático, muy complejo aparentemente pero al mismo tiempo cargado de sugerencia, de poesía, también de humor es un texto fundamentalmente barroco y en ese sentido nos vamos a adentrar en el mundo del barroco para trazar un puente, lanzar un cabo al mundo del barroco para asomarnos a esa rendija del Teatro de Calderón y contemplar nuestra realidad Sorprendentemente tiene muchos puntos de concomitancia el mundo del XVII con este mundo incierto que estamos viviendo en estos momentos y en ese sentido vamos a empezar a trabajar con un elenco de casi 20 actores en este espectáculo que reúne música, que reúne plástica que reúne finalmente esa idea de teatro total que, como digo, ya en nuestros clásicos estaba planteado de una manera inequívoca